Ha nacido el Mesías en Nueva York, andé en auto blindado por precaución. El papá le teme a un despido en masa. Viene rasurado y de Cristian Dior, para estar a la altura de la situación, los judíos dicen que ese es el que esperaban. Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París. Un doctorado en Harvard y una fer con una actriz. Toma un trago en el village con Bill Gates, oye un poco de jazz por distracción. Revisa la bolsa y le invierte a la iglesia. Hace un poco de jogging en Central Park, aprende que un go en Chinatown, prepara un golpe y nadie sabe la fecha. Tiene una escolta armada con tipos de Israel y una magnum 45 para él. Dicen que ese es el que vino y curó que iba a regresar, que se hizo cirugía en las manos para disimular. Que es el enviado del cielo y que está en Manhattan y esta vez su estrategia no es igual. Tiene un socio en Japón, otro en Afganistán, habla diario con Dios por el internet, promueve un cambio y se ha ganado enemigos. Ya compró CNN y está usando su espacio, con discursos que invitan a quitarnos el velo. El caos impera y el planeta se espanta. La iglesia lo acusa de herejes y el pentágono de terroristas. Dicen que ese es el que vino y curó que iba a regresar, que se hizo cirugía en las manos para disimular. Que es el enviado del cielo y que está en Manhattan y esta vez su estrategia no es igual. Se ha suicidado un magnate en la gran manzana, se lee en la portada del New York Times y una nube de dudas y hace en sombra al sol.